Mis queridos Ouyitis A ver Rafaela, que hermosa te ves ¿A dónde vas? ¿Quieres jugar ya? Que hermosa te ves con ese babero ¡Va, va, 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 va! ¡Qué rico, mango! ¡Qué rico, mi amor! ¡Rafaela y esos chinos, mi amor! ¡Te amo! ¡Te amo! Oigan, está haciendo un calor horrible ¿Enseñales tus chinitos? Vente con papá ¿Vos con papito? Vámonos, vámonos La cara, la cara ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oigan, ahora se me hace que Rafaela contagió a Sal Porque ahora alguien tiene fiebre, mi chiquita Y vean qué bien se toma su motrín ¡Qué bien! Eso sí Como ya Rafaela tenía muchos motrines Tenía muchas jeringas Y le robó unas ¡A Rafaela! Pero vieron que bien se toma su medicina Como niña grande ¿Cuántos tienes ya? Cumpleaños Antes tenía cuatro ¿Y ahora? Pero el 15 de mayo cumplí como cinco Y mi fiesta dijo ¿Qué era? ¡Listo! 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 Y ahora unos gnocchis caseros Hechos por tía Pau ¿Cómo están? Buenas tardes Oigan Gracias por tanto amor siempre Ahora ando O anduve un poco desaparecido estos días Pero ando loco, loco, loco ¡Ah! Pero quería ser emprendedor ¡Querías! Bueno, como saben hace unos días Contratamos ya tres compañeros Para Electrum Ahorita somos seis Seis Somos seis en Electrum ya Oficialmente Y este Y no hombre La vez pasada aquí vamos para Ramos Arispe Se nos descompuso la camioneta Sigue en el taller Y pues ahí andamos Ahorita tenemos muchas cosas que hacer Muchos pendientes Hay que comprar una camioneta Un carro Para Pues ya para tener otra cuadrilla Porque ahorita el trabajo está Está súper súper saturado Tenemos La agenda Full Pero pues por eso quiero otra cuadrilla Para poder Darles el mejor servicio Y pues sí Ahorita andamos resolviendo Muchos problemas Porque la camioneta roja Se le va a quedar Una cuadrilla Pues no funciona Esta no sirve Así que tenemos que resolver Y pues bueno Así muchas cosas más Pero ¿Qué más? Pues nada O sea al final Bendecido ¿No? Siempre Siempre nos quejamos A ver de lo que De lo que nos pasa Por ejemplo Ese día que Que justo me Justo ese día Que se nos descompuso la camioneta Yo estaba bien enojado Porque decía No manches ¿Qué pasa? O sea ¿Por qué? Pero bueno La verdad Nos estaba O nos está yendo bastante bien Justo después Me estaba quejando ¿No? De que ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se nos descompuso la camioneta? Y después Pasó una grúa Nos dio Una tarjeta De que toma Háblale al patrón Para que te mande una grúa Y dije En ese momento ya No hay que quejarnos O sea Dios nos mandó ayuda Así que tenemos que Sentirnos bendecidos Y pues aceptar Este tipo de cosas Siempre Con la mejor Y también ya ahorita Andamos viendo Para el bautizo de Rafaela Ya andamos viendo Iglesias Capillas Aquí en Monterrey Porque en Tuxpanse Nos va a complicar bastante Y pues bueno Aquí andamos ya Dándole Hay muchas cosas que hacer Muchos pendientes Por eso han dado Desaparecido Pero de verdad Gracias Gracias por Por tanto Y gracias por aguantar Y gracias por el cariño Y gracias por el amor Y pues por eso Si ahorita Hay un poco de tiempo A ver si Les puedo contestar Algunas Preguntitas Ahí Que quieran Que show Que show Como andan Oigan Pues ya nosotros Bueno Ahorita voy a una vuelta Y ya Rafaela Ya tiene visa Si nos quieren invitar A algún lado Ya podemos ir a cualquier lado Atentamente Rafaela Si vienen de Saltillo A Monterrey Espero que se puedan Teletransportar Porque está duro El tráfico Oigan Estamos aquí En el tráfico Y es el carro Que es un aveo Creo Se le quiso meter Al trailer Y el trailer No lo deja pasar Ya se bajó El trailer A decirle Que qué rollo Con el pollo Me estaba pegando Al techo Me estaba pegando Al techo Pero Se bajó el vato Bien caliente Hasta el Marcelo Está poniendo las altas Te van a venir a golpear Si se agüito Mi compa Ya se está echando De reversa A ver Quién cree Que tenga la culpa El del aveo El trailer Pero no lo dejar La camioneta O nosotros Por andar de chismosos El trailer No lo va a negar Que hace Ya se había quedado Allá Que deje que pasa El trailer Y ahí se mete Cerrada la carretera Saltillo A Monterrey Aquí estamos Yo les di el consejo Que si venían De Saltillo Se regresaran Pero nosotros No seguimos Nuestro propio consejo Oigan Nosotros Nos retiramos Allá De la De la libre Y de la cuota Y vamos Para rumbo Para Monclova A ver Si encontramos Otra ruta Alterna Vamos a investigar Ahí Si logramos La misión Desconfirmamos Para que también Se la aviente Creo que nos va a sacar Ahí a rumbo Para Para García Para Hidalgo Y ya después Nos metemos Para acá Para Monterrey A ver Como está Todo el show Hasta aquí Mi reporte Joaquín Oigan Estamos Como a 120 kilómetros De aquí De Hidalgo No volvió Pero creo que Antes de Hidalgo No volvió Nos podemos meter La García Ya tenemos Hasta Santa Catarina Estamos Como a 120 kilómetros Pero igual Ahí donde Estábamos De Saltillo Para Monterrey Van como unos 50 O 60 kilómetros Así que De menearte A no menearte Pues mejor Meneate Pues el parterer Si va funcionando Andamos acá Por Paredón ¿Cómo se llama? Y Camole ¿Sabes? Andamos acá Por el monte Dios nos bendiga Pero si estamos Avanzando ¿Eh banda? Para que lo consideren Aunque estén Ahí atorados ¡Hala! Las luces De la Virgen Ya llegamos Acá a un pueblito Este Estamos destinados A que nos agarre el tráfico Bueno Tapando el tren No se alcanza A ver No se alcanza A ver nada Bueno Ya se ve movimiento Pero aquí andamos Ya cada vez más cerca Monterrey Llegamos a otro pueblito Andamos por García Allá ¡Lo logramos! Llegamos Este A todos los que se preocuparon Gracias A todos Corazón nervioso ¡Suelve! ¡Latina! Le revisa ¡Mudo!